Mi nombre es Andrés Valdés y les deseo un excelente día y que Dios los bendiga. Hoy vamos a estudiar productos notables. Lo vamos a hacer con el tema de binomio al cubo, resolviendo el ejercicio 66 del álgebra de Valdor. Recuerden que el conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo. Y la educación es el mejor método para lograr todo aquello que nos proponemos en la vida. Si y solo si, trabajamos con carácter, con responsabilidad y con disciplina. Y sobre todo, nunca se les olvide, el universo es un extraordinario libro. Y cada una de sus páginas está escrita con el más hermoso de los lenguajes. Y aquí vamos a aprender ese lenguaje. Aquí vamos a aprender matemáticas. Productos notables, binomio al cubo. Vamos a iniciar con el caso donde tenemos A más B al cubo. Es decir, tenemos el cubo de la suma de dos cantidades. Primera cantidad A, segunda cantidad B. Cuando tenemos este caso de productos notables de un binomio al cubo, se resuelve de la siguiente manera. Primera cantidad al cubo, es decir, A al cubo. Más tres veces la primera cantidad al cuadrado por la segunda. Es decir, tres veces A al cuadrado por B. Más tres veces la primera cantidad por la segunda al cuadrado. Es decir, tres veces A por B al cuadrado. Y esto más la segunda cantidad al cubo. Es decir, B al cubo. Esta es la teoría que vamos a utilizar cuando tenemos el cubo de la suma de dos cantidades. Y cuando tenemos el cubo de la diferencia de dos cantidades. Es decir, A menos B al cubo. Esto es igual a primera cantidad al cubo. Es decir, A al cubo. Menos tres veces primera cantidad al cuadrado por la segunda. Es decir, menos tres veces A al cuadrado por B. Más tres veces la primera cantidad por la segunda al cuadrado. Es decir, tres veces A por B al cuadrado. Y esto menos la segunda cantidad al cubo. Es decir, menos B al cubo. Y esta es la teoría que vamos a utilizar para resolver los problemas del ejercicio 66 del álgebra de Valdor. En el problema 1 tenemos A más 2 al cubo. Tenemos una primera cantidad que es A. Tenemos una segunda cantidad que es 2. Estas dos cantidades se están sumando. Y esta suma está al cubo. Es decir, tenemos un binomio al cubo. ¿Cómo lo resolvemos? Aplicando la teoría que ya vimos. Esto sería igual a primera cantidad al cubo. Es decir, A al cubo. Más tres veces la primera cantidad al cuadrado por la segunda. Es decir, más tres veces A al cuadrado por 2. Ahora, más tres veces la primera cantidad por la segunda al cuadrado. Es decir, más tres veces A por 2 al cuadrado. Y esto más la segunda cantidad al cubo. Es decir, 2 al cubo. Ahora resolvemos las operaciones que nos quedaron indicadas. Esto sería igual a A al cubo. Esta la podemos bajar tal cual está. Más, miremos que aquí tengo 3A al cuadrado por 2. La podemos resolver directamente. 3 por 2, 6A al cuadrado. Ahora, más, miremos en esta operación. Tengo 3A por 2 al cuadrado. Primero resuelvo el cuadrado. Entonces me quedaría 3A por. Y 2 al cuadrado es 4. Entonces me quedaría 3A por 4. Ahora, más y 2 al cubo. Recordemos que es 2 por 2 por 2. Y eso me daría 8. Ahora terminamos. Recordemos que todavía nos falta una operación. Este A a la 3 lo bajamos tal cual está. Más 6A al cuadrado lo bajamos tal cual está. Aquí, más 3A por 4. Eso me da 12A. Porque 3 por 4 es 12. Más, y este 8 lo bajamos tal cual está. Y esta sería la respuesta del problema 1 del ejercicio 66 del álgebra de Valdor. En el problema 2 tenemos X menos 1 al cubo. Tenemos una primera cantidad que es X. Tenemos una segunda cantidad que es 1. Estas dos cantidades se están restando. Y esta resta está al cubo. Estamos ante un binomio al cubo. Entonces, aplicando la teoría, esto sería igual a primera cantidad al cubo. Es decir, X al cubo. Ahora, menos 3 veces la primera cantidad al cuadrado por la segunda. Es decir, menos 3 veces X al cuadrado por 1. Ahora, más 3 veces la primera cantidad por la segunda al cuadrado. Es decir, más 3 veces X por 1 al cuadrado. Y esto, menos la segunda cantidad al cubo. Es decir, 1 al cubo. Ahora, resolvemos las operaciones que quedaron indicadas. Y esto sería igual a X al cubo. La podemos bajar tal cual está. Entonces, me quedaría X al cubo. Aquí, menos 3X al cuadrado por 1. Entonces, esto me daría menos 3X al cuadrado. Aquí tengo más 3X por 1 al cuadrado. Resolvemos primero la potencia. Entonces, 1 al cuadrado, 1. Y 1 por 3X, entonces me daría más 3X. Y esto, menos 1 al cubo. Recordemos que 1 al cubo es 1 por 1 por 1. Entonces, eso me daría 1. Y tenemos como respuesta final X al cubo, menos 3X al cuadrado, más 3X menos 1. Y hemos resuelto el problema 2 del ejercicio 66 del álgebra de Valdor. En el problema 3 tenemos M más 3 al cubo. Tenemos una primera cantidad que es M, tenemos una segunda cantidad que es 3. Estas dos cantidades se están sumando y esta suma está al cubo. Estamos ante un binomio al cubo. Entonces, aplicando la teoría, esto sería igual a... Primera cantidad al cubo, es decir, M al cubo. Más 3 veces primera cantidad al cuadrado por la segunda, es decir, 3M al cuadrado por 3. Más 3 veces la primera cantidad por la segunda al cuadrado, es decir, 3M por 3 al cuadrado. Más la segunda cantidad al cubo, es decir, 3 al cubo. Ahora resolvemos las operaciones que quedaron indicadas y esto sería igual a... M al cubo, lo bajamos tal cual está. Más 3M al cuadrado por 3, 3 por 3, 9. Entonces me quedaría 9M al cuadrado. Más, aquí tendríamos 3M por 3 al cuadrado. Cuando resolvemos primero la potencia, entonces me quedaría 3M por... Y 3 al cuadrado es 9. Más, y aquí tenemos 3 al cubo. 3 al cubo es 3 por 3 por 3. Y eso me da 27. Porque 3 por 3, 9. Y 9 por 3, 27. Ahora, todavía me falta esta operación que quedó indicada. Esto sería igual a... M al cubo, lo bajamos tal cual está. Más 9M al cuadrado, lo bajamos tal cual está. Y aquí, más 3M por 9. Eso me daría más 27. Porque 3 por 9, 27. Entonces me quedaría 27M más 27. Teniendo como respuesta final M al cubo más 9M al cuadrado más 27M más 27. Y hemos resuelto el problema 3 del ejercicio 66 del álgebra de Valdor. En el problema 4 tenemos N menos 4 al cubo. Tenemos una primera cantidad que es N. Tenemos una segunda cantidad que es 4. Estas dos cantidades se están restando. Y esta resta o diferencia está al cubo. Entonces tenemos un binomio al cubo. Y aplicando la teoría, esto sería igual a... Primera cantidad al cubo. Es decir, N al cubo. Menos 3 veces la primera cantidad al cuadrado por la segunda. Es decir, menos 3 veces N al cuadrado por 4. Ahora esto más 3 veces primera cantidad por segunda al cuadrado. Es decir, más 3 veces N por 4 al cuadrado. Y esto menos la segunda cantidad al cubo. Es decir, 4 al cubo. Ahora resolvemos las operaciones que quedaron indicadas. Y esto sería igual a... N al cubo, no hay problema. Lo bajamos tal cual está. Aquí tenemos... Menos 3 N al cuadrado por 4. Entonces, menos 3 por 4. Eso me daría menos 12. Me quedaría menos 12 N al cuadrado. Acá tenemos más 3 N por 4 al cuadrado. Resolvemos primero la potencia. Entonces nos quedaría más 3 N por... Y 4 al cuadrado es 4 por 4. Por lo tanto es 16. Me quedaría 3 N por 16. Y esto menos 4 al cubo. Recordemos que menos 4 al cubo es 4 por 4 por 4. 4 por 4 es 16. Y 16 por 4 es 64. Recordemos que todavía nos queda una operación indicada. Entonces esto sería igual a... N al cubo lo bajamos tal cual está. Menos 12 N al cuadrado lo bajamos tal cual está. Y aquí más 3 N por 16. Esto me daría más. 3 por 16 es 48. Entonces me quedaría 48 N. Y esto menos 64. Quedándonos como respuesta final N al cubo menos 12 N al cuadrado más 48 N menos 64. Y hemos resuelto el problema 4 del ejercicio 66 del álgebra de Valdor. En el problema 5 tenemos 2X más 1 al cubo. Primera cantidad 2X. Segunda cantidad 1. Estas dos cantidades se están sumando. Y esta suma está al cubo. Tenemos un binomio al cubo. Aplicando la teoría esto sería igual a... Primera cantidad al cubo. Es decir 2X al cubo. Más 3 veces la primera cantidad al cuadrado por la segunda. Es decir más 3 veces 2X al cuadrado. Y esto por 1. Más 3 veces la primera cantidad por la segunda al cuadrado. Es decir más 3 veces 2X y esto por 1 al cuadrado. Y al final esto más la segunda cantidad al cubo. Es decir 1 al cubo. Ahora resolvemos las operaciones que están indicadas. Esto sería igual a... Aquí tenemos 2X al cubo. Tengo un producto al cubo. Entonces cada factor lo debo elevar al cubo. Y 2 al cubo es 8 porque es 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. Y X al cubo es X cubo. Quedándome 8X al cubo. Ahora más... Aquí tenemos 3 por 2X al cuadrado por 1. Entonces primero resolvemos la potencia. Entonces nos quedaría 3 por... Y 2 al cuadrado es 4. Y X al cuadrado es X cuadrado. Porque aquí tengo un producto. Entonces cada factor lo debo elevar al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. X al cuadrado es X cuadrado. Y esto por 1. Más 3 por 2X por 1 al cuadrado. Y 1 al cuadrado es 1. Recordemos que resuelvo primero la potencia. Y aquí tendríamos 3 por 2X por 1 al cuadrado. Resolvemos primero ese 1 al cuadrado. Y 1 al cuadrado es 1. Más... Y 1 al cubo es 1 por 1 por 1. Y eso me daría 1. Ahora resolvemos las operaciones que nos quedaron indicadas. Y esto sería igual a 8X al cubo. Más... Aquí tenemos 3 por 4X al cuadrado por 1. 3 por 4, 12. Y 12 por 1, 12. Me quedaría 12X al cuadrado. Más... Aquí tenemos 3 por 2X por 1. Entonces, 3 por 2, 6. Por 1, 6. Entonces me quedaría 6X. Y esto más 1. Quedando como respuesta final, 8X al cubo. Más 12X al cuadrado. Más 6X más 1. Y hemos resuelto el problema 5 del ejercicio 66 del álgebra de Valdor. En el problema 6 tenemos 1 menos 3Y al cubo. Tenemos una primera cantidad que es 1. Tenemos una segunda cantidad que es 3Y. Estas dos cantidades se están restando. Y esta resta o diferencia está al cubo. Es decir, estamos ante un binomio al cubo. Siguiendo la teoría, esto es igual a Primera cantidad al cubo. Es decir, 1 al cubo. Menos 3 veces la primera cantidad al cuadrado por la segunda. Es decir, menos 3 por 1 al cuadrado por 3Y. Ahora, más 3 veces la primera cantidad por la segunda al cuadrado. Es decir, más 3 veces 1 por 3Y al cuadrado. Y esto menos la segunda cantidad al cubo. Es decir, menos 3Y al cubo. Ahora resolvemos las operaciones que están indicadas. Y esto sería igual a 1 al cubo. Es 1 por 1 por 1. Y eso me da 1. Menos 3 por 1 al cuadrado por 3Y. Eso me daría menos. Resolvemos primero la potencia. Entonces me quedaría menos 3 por 1 al cuadrado. Es 1. Y esto por 3Y. Ahora, más. Acá tenemos 3 por 1 por 3Y al cuadrado. Resolvemos primero la potencia. Entonces me quedaría 3 por 1, 3 y esto por 3Y al cuadrado. Aquí tengo un producto al cuadrado. Cada factor lo debo elevar al cuadrado. 3 al cuadrado, 9. Y Y al cuadrado, Y al cuadrado. Entonces me quedaría más 3 por 9Y al cuadrado. Y esto menos 3Y al cubo. Tengo un producto al cubo. Entonces, cada factor lo debo elevar al cubo. 3 al cubo es 3 por 3 por 3. Y eso me da 3 por 3, 9. Y 9 por 3, 27. Y Y al cubo me daría Y al cubo. Entonces me queda menos 27Y al cubo. Ahora, resolvemos las operaciones que nos quedaron nuevamente indicadas. Y esto sería este 1 lo bajamos menos 3 por 1 por 3Y. Menos 3 por 1, menos 3. Y menos 3 por 3. Eso me da menos 9Y. Acá tengo más 3 por 9Y al cuadrado. 3 por 9, 27Y al cuadrado. Y esto menos 27Y al cubo. Quedándome como respuesta final 1 menos 9Y más 27Y al cuadrado menos 27Y al cubo. Y hemos dado respuesta al problema 6 del ejercicio 66 del álgebra de Valdor. Recuerden que si les gustan nuestras clases se pueden suscribir a nuestro canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de ellas. Y recuerden que el conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo. Y la educación es el mejor método para lograr todo aquello que nos proponemos en la vida. Si y solo si trabajamos con carácter con responsabilidad y con disciplina. Y nunca se les olvide que el universo es un extraordinario libro escrito con el más hermoso de los lenguajes. Y aquí vamos a aprender ese lenguaje. Aquí vamos a aprender matemáticas. Aquí vamos a aprender física. Y aquí vamos a aprender química. Nos vemos en una próxima clase. Gracias.